CARNEGAL ELEGENGUARDIA Carnaval de Corsau, mi duche Corsau. Pinter e fiesta, te comenzar con un imagen. Nota e actividad, te daña en ende, pero ya acaba lo que te viva de en ende. Que me di ban trari, de cambio interior, de tu actividad, no solamente carnaval, pero tu respeto de nuestra comunidad también lo que te viva. Wow. Esa que te doy. Esa que te doy documento más importante de un carnaval en su historia. Normalmente hay un flinders, pero cerca de mí le pide un uil, y en medio le pide un águila. Para mí está tarde, me voy a dejar que abriete, pero me voy a comer de género, pero no, es como siempre voy a comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carnaval de Arte. Carnaval de Arte. Hier lopen groepen met duizend mensen. Es un grupo, ¿eh? Me sito con mi tumba y con corana de... ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.